Muy pocos grupos musicales de Argentina han podido triunfar en el territorio azteca. Uno de esos apóstoles que lograron conquistar el Fénico Nacional fue fundado en la ciudad de Buenos Aires a principios de los años 70 por jóvenes que encontraron en la balada la forma ideal de expresarse. Ladrando así llegar a todo el continente con su música. De los éxitos que tuvieron, varios de ellos resultarían definitivamente inolvidables, quedando grabados para siempre en la memoria romántica de México. Adelante, esta organización es integrada por Ángel Daniel en la voz Guillermo Tora en el bajo Juan Andrés Amaya en la batería Joel, el profe pesada en la guitarra Todos bajo la reacción de Javier de Jesús Romano, declarista por más de tres décadas. Que componían todo amor De día en día Podés de ser amado Y yo tengo la verdad La línea del tiempo de esta grabación sigue llevando a todos los invitantes de la República Mexicana y de otros países todos sus éxitos inolvidables. Señoras y señores Hoy Aquí En vivo La música de sus amigos Los 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 Gracias por ver el video. 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 No te importa. 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 de distancia y si hay un día donde nace el sol amor te quiero tener amor abrázame entonces yo te cantaré mi melodía que componiendo con amor de día a día lleno de mí y para ti estar lleno como ese acto lo dice amor abrázame entonces es un poquito más fuerte de todos un día donde nace el sol amor amor te quiero levantar amor amor amó amó amor amor amó 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 ¡Gracias! para todos ustedes, jóvenes que todos, tan bonitos y afinados aquí. Gracias, no nada más en este tema, sino en todos los temas que se acuerden de su amigo Los Bríos, los voy a invitar a que me acompañen con esas voces tan afinadas que traemos esta noche. Aquí Morro León. Bueno, este siguiente tema yo se lo quiero dedicar a mi esposa Luchis, a mi Lucy, porque esta canción siempre se la mandaba cuando lo gira por WhatsApp o en televisión y siempre escuchaba las canciones que ella mandaba, en especial este tema cuando ella estaba enfermita. Ahora mi Luchis que está en el cielo, hermosa te amo, mi bebé. Para mi esposa Luchis, todo mi amor, te amo hermosa, preciosa, olvidarte al cielo, nunca, hasta el cielo de mi vida. Una foto antes. Luchis, ustedes, les vamos a dar un poquito la espalda porque queremos una foto de aquí de Morro León, con todas las personas que lleguen a escuchar la música que hacemos, con todo nuestro amor directamente del estudio de Los Bríos, para todos los enemigos morados. Ahora sí, hermosa para ti, con todo mi amor, te amo hermosa. Olvidarte nunca, hasta el cielo de mi vida. Salud, чувaco. Salud, όmanos. Palabra, al esposa. Palabra, al esposa. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Cuántos hijos te dio esta hermosa mujer Rangelo? Seis hijos, cuatro mujeres, dos hombres y ocho nietos. Hermosa mujer, muy grande. O sea, si el de Arrayes te fue. Sí, la verdad, si no fue. ¿Recuperaron? No, pero para la industria hermosa, mi tristeza. Recuperate, Rangelo. Pues sí, hemos tocado casi seguido ahorita. Los fríos se comandan este cambio de clima. La verdad, se dan un poquito palabras que nada, pero no, no pasa nada. Vamos con otro tema, me parece. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Continuamos con los fríos. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. ¡Hasta luego!